Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Gracias por estar aquí. Yo soy Gerani, por si aún no me conocías. Y hoy tenemos a un invitado muy especial que nos va a enseñar a hacer la receta del aguachile, que es mi esposo, el chef de la casa. Entonces, ahorita nos va a enseñar a hacer esa receta. ¿Qué ingredientes lleva esta receta? Hola, buenas noches. Este... Hola, esta receta, lo que lleva es pepino. Bueno, lo principal es el camarón. Está desvenado y pelado, ¿verdad? Así para hacerlo más rápido y no tengas que pelar y desvenar. Lleva pepino. Pepinos, nosotros preferimos estos pepinos, ya que son más ricos que los otros. Más tiernos, más tiernitos son más. Saben mejor. Lleva cilantro. Cilantro. Fresquecito. Lleva chiles serranos y chiles... Este es el chile serrano, por si ustedes lo conocen. El más finito. El jalapeño es este, el más grueso y el más... El más delgadito. Este es como Gerani. Este es como Gerani y este es como yo. Así. Yo soy la más grande. Limones también, que es... Limones. Lo que le va a dar el saborcito, sabroso. Los limones, este, ¿cómo nos los recomiendas que los busquemos? Porque hay limones que no tienen mucho jugo y otros que sí. Limón, Limes, se llama Limes en cualquier tienda aquí en Estados Unidos, así se llaman Limes. Yo les puedo dar un tip que he visto que cuando el limón esté como muy liso, o ¿cómo se puede decir? Brillosito, liso, así, es cuando tiene más jugo. Ajá, liso, así. Es cuando tiene más jugo y brilloso no, porque a veces le ponen alguna... Y si no, toquenlo, miren, pues es que fácil y sencillo. Depende de cómo lo quieran de jugoso, porque el limón es el que le va a dar el jugo. ¿Como cuántos limones más o menos? Yo aquí tengo tres, seis, siete, ocho limones. Pero para cuántas personas sería este... Nosotros vamos a hacer esta bolsa de camarones de... ¿Cuántos libros? Dos libros. De dos libras con... ¿Cuántos limones dijiste? Ocho limones. También una cebolla. Vamos a ponerle una cebolla... Morada de preferencia. Morada de preferencia, cortada ahí en julianas, para que más o menos vean el saborcito que le va a dar. Para los que no saben que son julianas, ahorita les vamos a enseñar ese corte. Es otro nombre que no es lo mismo. ¿Qué tal? Pimienta al gusto. ¿Sal? Sal de preferencia del Himalaya, el sal rosita, porque dicen que es más saludable. No sé qué opinan ustedes, déjenos en los comentarios. Y es más salado. No, no es cierto, es sal. ¿Y ajos? Ajos. Aquí está llevando... Cuatro ajos. Tres ajos grandes y uno chiquitito. Cuatro. Empezamos. Aquí tenemos agua hirviendo ya lista. Ahora lo que sigue es, vamos a sazonar el agua y de ahí le vamos a poner el camarón. Para que tenga un poquito de sabor el camarón y no esté tan simple. ¿Qué ingredientes? Vamos a poner sal al agua. Cuidado. ¿Estás escuchando? Ustedes echenle sal. ¿Sal? Le vamos a poner un poquito de consomé de pollo. Nosotros ocupamos la marca Mahler, pero es a su gusto. Y los camarones. Los camarones, como ustedes sabrán, son fáciles de cocinar en aproximadamente tres minutos cuando está descongelado. Cuando está congelado son como cinco minutos. Cuando los camarones ya están rositas, quiere decir que ya está listo, ¿verdad? Quiere decir que ya les dio calor. Y continuamos en lo que se cocen. Vamos a preparar lo demás. Se coza ya pelos, los pepinillos, ahora lo que está cortando. Mientras que estés picando los pepinos, cuéntanos una historia. Bueno, les platico que hoy me compré mi regalo de Navidad. Me compré una televisión. Y ya extrañaba ver películas porque mis hijos me mataron mi tele. Tres televisiones. Tres televisiones ya he comprado con ellos. Y este, pues me tenían sin televisión. ¿Desde hace cuándo? Desde hace un año. Y pues ahora, gracias a Dios, se me pegó la loca idea de ir a comprar una tele. Ya que ahorita están supuestamente en oferta y ya tengo mi televisión. A ver cuánto me va a durar ahora esta televisión. ¿Y cuánto te costó? Me costó como... Bueno, compré también una barra de sonido. Paqué como $770 dólares más o menos. Por una televisión de 70 pulgadas. Así que no creo que esté tan caro. La verdad. Y bueno, sí. Y para estrenarla estamos haciendo un aguachilito aquí. Sabrosón. Y así más o menos va a ir quedando. Y esto va así. Ah, nomás para que se den un quemoncillo. El que te cortabas el dedo. No, cállate, cállate. No se vale llorar. Esto ya está llorando. Ya estoy llorando. Aquí ya tiene los chiles que son los serranos. El jalapeño. Tiene los ajos. Ya le pusimos sal y pimienta. Ahora le vamos a poner el cilantro. Bastante, bastante. Porque esto le da mucho sabor. Echa el otro puñito. Ahí estuvo. Bien lavado. Bien lavadito. Bien bonito, bien verde. Y ahora sigue el limón. Vamos a ponerle los limones. Que esto va aquí en la licuadora. También pueden añadirle este chile habanero. Pero el habanero necesitan ponerle yo creo que nomás uno o dos máximo. Y eso lo tienen que tostar. Que quede bien tostadito. Para que le dé el sabor al habanero. Nosotros no tenemos. Se nos escaseó. Mentira, se nos olvidó. Pero así va a quedar bien también. Ya nomás el habanero se lo ponen ustedes. Si les gusta el picante. Si no, pues solo para que le dé sabor. Nomás le ponen uno o un pedacito. Y mango también. Y mango. Si le van a poner mango. Que es también preferible. Pónganle mango maduro. Así le ponen un mango. Y lo licuan con esto. Lo licuan todo junto. Para que sea la salsita dulce. O le... Y el agarro uno verde. Que eso lo van a picar. Picadito. Que va junto con el pepino y la... La cebolla. Créanme que le da un sabor súper diferente al aguachile regular. El mango sale... Sabe súper riquísimo. Y aquí vamos a empezar a licuar. Y así. Los camarones cocidos. Este... Y ahora los vamos a cortar en pedacitos pequeños. Porque... Para que se vea más decente. Así le damos. Todo el camarón. Bien picadito. Finito. Sí, un finito. No me hagan caso. Este... Y ahora lo vamos a poner en la mezcla. Que eso ya va ahí. Así. Vean. Qué delicia. Hay otra gente que le añade pulpo a esto. Pulpo cocido en pedacitos. Yo lo he hecho. Pero... No tengo pulpo ahorita. Entonces, esto es algo... Imprevisto. Imprevisto. Algo para celebrar. Y ahora viene... Ahora sí, para rematar. Ahora sí viene lo bueno. La salsita. Vean. Vamos a añadir toda la salsita adentro. Todo, 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 todo. Así. Entonces, por eso se le llama agua chile. Porque es agua con chile. No. 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 Es agua chile porque el que inventó ese nombre estaba borracho. Yo creo. Pero realmente es limón con chile porque no llevan ni una gota de agua. Así quedó el agua chile ya preparado y listo para servirse. Les recomiendo que lo intenten, lo prueben. Y van a ver que... De lo que les estoy hablando. Esto la verdad que sí es un manjar para que lo prueben. Inténtenlo en casa. Con una buena cervecita. Si no les gusta tomar, no tomen. Pero se lo recomiendo. Y si toman, no manejen. Y si toman, no manejen, señores. Entonces, provecho. Muchas gracias. Vernos y disfrutar este video. Cuídense mucho. Los queremos mucho. Y hasta la próxima. Hasta luego. Bye.